No estamos para atrás, para atrás, para atrás, sí, yo creo que este es el bueno, perfecto. Comenzamos. En esta ocasión estamos con el... ¡Esta río, hostia, que estoy con el micrófono, ¿no te has dado cuenta? ¡Ni que hago 10! ¿Esto qué es? ¿Y tu hija no dice nada? ¡Las tomas falsas! ¡Toma, vela! Las tomas falsas se guardan todas, ¿vale? Este año las guardamos. Te voy a preguntar que estamos con el presidente de la asociación de pesca de aquí de Mazarrón. ¿Sacamos el cartel, ponemos el cartel de los bien o algo? No, no, porque estoy cogido yo. Y entonces ya, pues que nos hable un poco de este OPE, los participantes, de dónde vienen, con qué playas vamos a contar, la ayuda de la colaboración del ayuntamiento, pues habrá participado en trofeos y tal, ¿no? Que de alguna forma luego cortamos, ¿sabes? Que no pasa nada. Venga, ¿cómo te llamas? Juan Antonio. Eso, Juan Antonio. Tú lo me dices, todo el mundo es turro. Estamos con el Botas. Hoy te toca ser organizador, controlador de playas. ¿Cómo va esto? Controlador. Hoy no te toca ser controlador de playas. Que sea así. Pues nada, te dejo comer y vamos a seguir. Vamos a seguir. Muchas gracias. Gracias. ¿Eh? No, eh. Ya me he comido ya. Calla. Bueno, vamos a dejar y vámonos a comer. Aquí no se puede tener misterio con nadie. El caso es tocar las pelotas y las narices. Ya está, es el caso. Ay, le toca a la tonta. Mejor para adelante. Cuando contestes, hablas para adelante. ¿Vale? Te ha dicho la dos menos cuarto. Es verdad, sí es el presidente que le ha dicho el arroz, el arroz, el arroz. Sí. Yo ya no, esta mañana le ha dicho la dos menos cuarto. Es verdad. Nada, voy a hacérsela este, cojo a ti y ya comemos. Y sigo porque me tengo que ir a las tres a preparar aquello. También, sí, sí, también. Tengo hambre. Gracias. Yo tampoco que te lo diga. Hemos tenido una caída de móviles. Bueno, no, 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 que si no, no. Venga. Vamos a poner la plancha, coño, voy para allá. Vamos a poner la plancha, que plancha. Venga. No, lo tengo yo mirando para mí. ¿Has visto qué fácil? Venga, si voy a comer algo, me falta entonces el concejero. Cristian. Sí. Ay, espérate. No te había un calambre, hombre. Campeón del club. Sí. Calla. Claro, esas cosas que me las tienes que decir tú a mí. Ya, ¿por qué no puedo hablar a mí? ¿Por qué? Porque me hice un piercing hace unos cuantos días en la lengua. ¿La paella? Todo. Un poco todo. ¿Esta año sí? Pues, Cris. Te das cuenta tú. Y has estado toda la mañana marcando. Caminando por la playa. ¿Qué playa te ha tocado? No, marcarle marcado todas. ¿Todas? Todas. ¿Cuántos kilómetros has hecho hoy? ¿Vos das? No lo sé, hoy no lo sé. Hemos hecho un montón. Hemos marcado en La Plana, en La Milla, en Volnuevo y en Castellá. ¿Volnuevo entera? ¿De punta a punta? Entera, entera. Uf. En Volnuevo hay dos sectores. Uno en Playa Grande, otro en El Alamillo y otro en La Plana. Madre mía. ¿Se ha hecho, sí? Esta mañana sí. Me ha tocado. Ahora ya me voy a sentar toda la tarde. Ahora, no, no, ahora no nos vamos a sentar. ¿Qué tenemos que hacer ahora después de comer? ¿Qué tenemos que hacer ahora? No.